Muy buenas gente, mi nombre es MC1100MDQ, Mundialista Crew desde el Sotam Underground y en el día de hoy vamos a estar reaccionando a las mejores rimas de FMS Argentina 2021 la jornada 7 bueno dice parte 2, no sabía que había una parte 1 a ver, parte 1, vamos a la parte 1 y después vamos a la parte 2 si bien saben que he reaccionado a algunas batallas de la FMS acá de Argentina y trataba de seguirle el hilo los videos resultan un poco más productivos así que por eso es que me encargué más para ese lado pero bueno no quiero dejar tampoco de lado un poco lo que es el freestyle así que vamos a ver la parte 1 y la parte 2 así de grupazo a ver que no la vi, la verdad que antes le prestaba un poco más de atención ahora no tengo ni tiempo para eso, se subió hace 3 días nada más así que vamos a ver con que nos sorprenden en la parte 1 de las mejores rimas de la jornada 7 sinceramente voy a adelantar todo esto, ahí va 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 7 9 8 9 10 10 10 11 10 10 10 11 10 11 11 12 12 14 11 12 13 14 15 16 16 15 así de la creatividad que tienen a veces, la verdad que me sorprende amigo, me sorprende. Las dos son las estrellas. ¡Ahh! ¡Ahh! Oh Vamos a mostrar lo que hacemos aplatando fantasmas Me hace acordar a la peli de Pixel porque me da asma Otro autito que está con Pac-Man Vamos a comerlo a ver si puede Este toolbar es distinto, amigo Así de simple es más, creo que no entiende, ey Instagram le manda un mail, pero es una cuenta fake No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo Hasta la contraseña, y el dummy se la roba La dibuja y se lo enseña, en el video sales más Este no es Ciri, pero sus palabras no andan ni en videolíricas Porque no se entiende lo que habla Oh 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 ¡Sale! ¡Sale! ¿Sabes qué pasa? Si ni te agarra, te escupe la cara y puta no te ahorra Te pensas que iba a rapear tranquilo y al tenerte miedo Ni bosta hijo de puta me vas a escupir los huevos Para tragarlo más tranquilo ¡Mai niga! Con vos voy siempre a toda máquina No pienso a rapear media pila Además un caneta que no te arrima completa El guacho es una media pila ¡Nueve ready! ¡Everreta! ¡Nueve ready! ¡Everreta! ¡Nueve ready! ¡Everreta! ¡Ah! ¡Nueve ready! ¡Everreta! ¡No le respondo en un minuto! ¡Esperen que me pongo a modo bruto! ¡Él representa al día de la hoja! ¡El primero en ser Naruto! ¡Éscrito! 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 ¡Guachinte así hace grande y al lado mío está chiquito! ¡Tengo menos carrera y lo sé pelotudo! ¡Pero el frasco más chico es el que contiene el cianuro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! ¡Uff! Tremenda Paré para explicarlo porque por ahí No se entiende la rima Correga es un pegamento Para Las Las dentaduras postizas Por eso hace esa referencia Por ahí hay gente que ve el video Que no conoce la La marca, entonces bueno Así se la puedo explicar bien Y entienden ahora así esta rima Pero si va a haber Tismos No me puede nunca comparar Por eso tengo que matar a un colega Te la puse en la boca Te saqué los dientes Yo juego adelante Todo el tiempo de tripulante Un ser andante Y a nada No está mal Porque no soy nada Pero Eso es Nadal Para que entienda Se salga afuera Yo me catalogo Por no ser guardado Dentro de esta puta esfera Manejar Yo no manejo Solo manejo Mi complejo Cuando me retuerzo Frente en el espejo Mamá me ama Que dama De tener un hijo Que aunque no escupa fuego Tenga tanta llama ¡Oh! ¡Oh! Tamiro es asqueroso Intentar poder hablar con el destino ¡Sí! Quiere más cancha Y es una guacha Que veo que habla bocha Que que la bocha la mancha ¡Ay! No me gusta My brother Últimamente estás bajando De acá a poco como el dólar ¡Ay! Yo soy lindo Cuando brindo rap Pero si me rompe el pingo Yo soy Kimbo Slice Y loco el feo No me importa Nacho estoy listo Te lo juro listo Cansado de estas ratas Que vienen al hip hop Cansado de estas ratas Que contra la bestia Te suben con su ego Y que dejan esta modestia Ay Del lado del hip hop Soy un cebado Estoy despegado Este ser está desesperado Este debe ser El contenido reciclado Porque tiene olor a caca Cuando se para acá Al lado de mi Aca En el momento Te lo digo de verdad No te estoy contando un cuento Soy el hip hop La verdad Que represento Como la blanca y celeste Cuando domino el acento ¡Oh! Dios mío Madrefaka No me gana Por eso te lo explico Que te haces ese El hombre grande Si estás en un frasco chico Mediocre Bien que no te dio la boca Pa' gritárselo Al de toque Jodazo ¡Oh! Oh! Solamente sos un prepotente Según su teoría El freestyle se comparte Porque puede ser de todos Y puede estar en todas partes Pero idealmente Está muy tarde Lo ideal sería que compartieras Sin un camerino aparte O llegando tarde Estando cerca Ooooooh Tremendo Y yo no te tengo envidia Pero te pego punchline Que no se alivia Tu ideales son una mierda Preferís estar pegado Que apegado A tu familia Noo Tremendo Te odio Tremendo 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 Ah Tremendo Tremendo ¡Oh! Te cagó el dedo, en serio Mecha, el dedo hizo en una, lo que vos no conseguiste en nueve fechas. Oh. Nadie te cagó, si estabas en descenso no fue culpa de él, fuiste vos. Me pueden explicar que quiere limparse, habla de descenso, no hay chance. Justamente este que no tiene chance, da el nivel para subir y no el nivel para quedarse. Oh. Muy repetitivo. Muy repetitivo es Alejandro, que es adictivo e incisivo, es la bestia del hardcore, tan triste como tantos. Le iba a contar cinco chistes de bombas, pero tan solo me sé cuatro. Oh. Sin pobre progres, juego al póker, voy a doble. Mil lo doblego al Gil, me pidió un perfume. Call of Duty Free. ¿Te gusta? Me lucí. El Nacho me dejó, guacho, me la reviví. Y ya que es Call of Duty, te parto la trompa, y en el chat pongan una F por mí compa. Jajajaja. Precita espacio y eso es verdad, pero entendés que de tanto espacio no puedo respirar, a ver si lo entendés. Allá no hay nada más, solo soy yo rompiendo las leyes de la gravedad. Ahhh. Cuando le cae la manzana y este puto. Tiene una vida mala y nunca sana. Yo disfruto, permuto cuando le tiro las balas. Lo ejecuto, en un minuto tu vida está sana. Por un floca, te pongo el pi a este pato Que no puede ser ingrato El neto trae pimienta Era pii Mientras El sonido de mi verga en su boca entra Era pii Te paso llenar patrones mientras eras piensa Y me da vergüenza Y yo lo hago con más fuerza Es muy buena esa rima, boludo Es muy buena Mientras Te paso llenar patrones mientras eras pi A mi me da vergüenza Y yo lo hago con más fuerza Te lo cuento de corazón Para competir con vos, mi mejor herramienta Fue evolución Así de presencial, parezco de metal Decían que valía poco, pero ahora me volví sucursal Antes me querían sacar, decía que quedaba mal Y ahora con tal de visitarme se animan a pagar Eso es cultura general Y está bien que no la entienda, tampoco me voy a sentir tan mal Y es que ahora estoy en lo alto Y es que no lo peeling En el pedacito Y repart Legend obsessed Y es que no la entienda Y es que no es en lo al día Y es que no latit были O sea, en lo largo Y es que no me cambia Y es que no la entienda Y es que no todo Y estoy en lo largo Y es que no losожравos Y es que realmente no seamen ays Y es que no queda Y eso es que no todos ¡Oh! El dice el perro del infierno por cancerbero Y no me muerde Me gusta mi nombre de rapero Menos que no sabía Pa' que hablar de Jeremías Y eso es lo que decía Perrito no es culpa Me falta mucho No es lo que entendés, men Que buena respuesta que te digo, güey Me gusta mi nombre de rapero Menos que no sabía Pa' que hablar de Jeremías Y eso es lo que decía Perrito no es culpa Me falta mucho No es lo que entendés, men No importa lo que vos querés Él es Jordan Y yo soy Lebron James En FMS está en el puesto 23 En el puesto 23 es el número de Jordan O sea que soy el rey En cambio a vos, como te conocen, rey En todas las ranchadas lo conocen como Quebrón James Porque el juego es el tiempo Es más, en la cancha o en el freestyle Tienes falta de talento Y como se lo explico Es Usain Bolt Él es Michael Jordan Pero jugando al béisbol ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 Tengo el incinerador para apagar el fuego desde luego. Es que es así, se equivocó en esta fecha. El mata fuego mata fuego, si Papo no mata mechas. Eso es tan simple, no salto Giles. Sos el Chido Maidana explotando a tu hijo, streamer. Gil, se me... No. No. Jajajajaja. Estás en la Lali, bla. Como en el Golf Mecha te regalo un Handicap. Oh. Bueno, muy... Muy bueno, eh. Muy bueno este. Y... Vamos a ver la segunda parte. Se dieron, se dieron fuertes, eh. La verdad que no la vi, pero... Esta fecha... Posta que... Que se castigaron, eh. Vamos a ver la segunda parte. Suelto rap, en paz, descanses. Papo se prende si quieres, se apaga después, no flasheate el pelele. El Mecha me dijo guachín, ja. Pobre me hablaba de mí, ja. Mecha me dice guachín, y en el micro no suelta el skill. Es un autito chiquito, este... Jajajaja. El vicio tiene una máscara de empleador, boludo. Este vicio sale con cada cosa. Jajajaja. Y vos tenés tetas, es micromachismo. Ooooooh. Fácil. Así se... El hielo, degrado volar a pleno. Hay hielo en mis brillos, yo lo creo. Soy juego, después mira el video. Y vas a ver que Messi llegó después del Diego. Ooooooh. Ooooooh. Yo creo que lo estuviste hermano, porque yo te gano. Cada vez que dimos, suena más pesado. Vos decías que eras bueno, pero para mí sos malo. Yo lo hago todo el tiempo, mi talento es elevado. Faló que dice que no soy bueno, lo dejó en el suelo. Por la forma en la que sueno y por la forma en la que lo hago. Este rapero muy malo, se queda frustrado. Le gana al rapero odiado. Ooooooh. Todo el tiempo te aseguro que yo tengo toda la melodía. Este rapero es bueno toda la fecha, pero menos este día. En el calendario solo tiene fechas que están vacías. Te acabo la brecha, no saco sospecha. Y me te cae el mecha. La batalla es mía. Arga Navidad, doble tempo. Muy bueno, muy bueno Akasha. Ese recurso que tiene de doble tempo, la verdad que lo exprime al máximo, amigo. Al máximo. No lo sabía, lejúas. Perdón, nadie lo insinúa. Yo soy de los que más puntos tienen la liga. Y la coherencia no se puntúa. Ni lo hablemos. Si lo decimos, lo hacemos. Me gusta el doble tempo. A ver, intentemos. Vamos a ver si alguien lo alcanza. No sé por qué lo hace apurado. Y empieza a acelerar como si a mí no me saldría, pero a mí no me gusta sonar tan cuadrado. Pero te podría decir que podría hacerlo, solo que todavía no lo había intentado. Te gusta rapiar rápido, se podría decir que tu único talento no es fumar cigarros. Oh. Como que no, yo por eso no lo hago, tengo que respirar. No podría hacerlo, yo sé que es un video, no lo recomiendo, yo sé que está mal. También hacer doble tempo todo el tiempo, no te llegas a ser campeón mundial. Y si llegas a hacerlo es porque el mexicano te llevó a la final. No, 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 no. Uuuh. Si le pedís que te repita lo que dijo la jefe y no ve Juan, te lo juro. Porque ni él sabe lo que dijo al tecniciar. Él no entiende las palabras que él te quiere expresar. Para que la entienda la gente y le he jurado un poquito mejor. Si le ponemos un traductor, su traductor, necesito un traductor. Y su traductor, un traductor. Porque ni él sabe lo que dice el Nacho. En serio. No. Ah. Me dice que me voy a retirar Después se me pone a criticar Si fueras mi amigo tendrías que respetar Bobo, vos lo sabes muy bien Y yo en la casa acá la transpiro Hace un año y medio anuncié mi retiro Y en competencia te anuncio un retiro En la tuya Quiero explicar algo, vení a acercarte Te lo voy a decir como consejo No para que te duela Ellos tienen una casilla que se llama Y vos sos el único pelotudo que rima con un beat imaginario En la capilla Disculpame si rimo con un beat imaginario Pero son las capacidades del artista Sin miedo, Sherlock Holmes No pudo no seguir la pista Vos sos porque sos triste Porque perdés puteas, pateas y te quejas Tenés 15, papo, tenés 29 Entendés tus responsabilidades Aunque la fama te llueve Aunque tengas guita, tenés cué cuidar o nene No hacerte el piola y perder como un pelele Tenés 30, aceptá tu edad Dejá de dedicarte a streamear Entiendo que todo lo bueno sea donde está dinero Pero si el dinero va, el orgullo queda primero Y vos sos un MC Que pienso que es muy bueno Por ponerle en el stream Quachín Que me digas, eso es triste Si a nosotros nos habla Cada vez que nuestra presencia le sirve Oh Ojo, yo soy un mito, suelto cartas como Gambito. Lo gambiteo y entonces lo hago día poquito. El Detto lo hace bien y mejora. Se siente Messi, pero Argentina por el viejo llora ahora. Lo hace todos los días. Y el día que vos te mueras, te lloran, pero hasta el mediodía. Y el Detto lo hace bien y mejora. Se siente Messi, pero Argentina por el viejo llora ahora. Tremenda barra. No. Lo hacen, o sea. No. No. te tiro una buena, ahí es cuando te achicás yo me hago grande justo contra el más profesional eso es lo que pasa te tengo que liberarme porque si se pasó de largo en el 8x8 o 4x4 acá porque tendría que preocuparme bueno si querés te explico algunas cuestiones lo que pasa en mi caso es que patrones no tengo de hace rato oh 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 ¿De verdad te pensás que sos el mejor de la escena? replantéatelo cuando llegues a tu casa y no tengas para la cena yo me compré un auto nuevo acero de cuero cero, ¿sabes lo que más me gusta? que viene como yo al escenario seguro contra terceros guacho ¿viste las sopas quick? esas que corte, las metes en el microondas aguita y corte 5 minutos y están listas el papo se trajo una, pero no tienes ahora freestyle jajajaja pero ellos no quieren el freestyle y prefieren matar a los para que sobrevigan los de los high-seed no les gusta que te el ay, ay, ay pero dice ay cuando Nacho está aquí en el sky junto con un mic ay, ay, ay y si el bobo se escucha el freestyle el Wolf ya perdió hoy ¿alright? bueno, estás en el sky con la fama estás quebrado abrazado al sky en la cama no 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 tampoco la gira hay rappers verdaderos y rappers de mentiras ufff la verdad que tiene razón este puto pero saben que le gano solo haciendo un minuto abrazado al sky quebrado casi de luto pero si yo abro la boca eso tiene un gusto absoluto ufff tengo que poner empeño para volver otra vez a llegar como vos a fin de año ni saber como llegaste al puesto que tenes ufff ufff beulísimo es verdad hoy en día hay veces que me pregunto MKS como llegaste al puesto que tenes hasta que me acuerdo que tengo 10 años de carrera pero vos no lo entendes me hablas de Twitch y se sientes un mecena le gano de a 9 o de 10 de decenas me siento el mecena se piensa que mecena parece en Twitch está pidiendo que le cambien la escena no pido que le cambien la escena me siento matemático vine a resolverte el problema me se va que de a 10 este entrena claro que sí si es gordo siempre sabe de escenas ha muy bueno voy a hablar y a responderte sobre el boom tenés un buen contrato con Urban vos rapeas y acier en tu cara se masturba no mi contrato se lo explico por cierto yo gano una ganancia no es tanto pero es acierto sabes que dice mi contrato gordo cheto que no hay que venir aparte y tengo que venir a tiempo te lo digo seguro restale guapo Nacho que es tu dios no es mi dios es un amigo pero entiendo que siendo forro ese concepto te sea poco conocido pajero por eso es que te mato el de esto era tu amigo y miralo te dejó sin campeonato che Nacho le podés a que vengan a todos estos cagaduras a cagarme yo nunca voy a cagarme en la cultura ay sin embargo no rapeé nada y estoy séptimo tengo el choto bastante largo imagínate si me pusiera ganas podría seguir rapeando hasta el día después mañana seguro que sí ¿qué fue? 2014 cuando clasifique a la Egofest 2013 me invitaste a la bazooka ¿cuánto haces que me conoces? una banda todos lo que tengan que ver con el freestyle tiene complejo de ateo porque no ve algo dice que no existe a la bazooka que me fue el chato que había la brea acá está el tipo que maneja la correa sí pero tenes mucho cuidado que cualquier cuento suelto la correa y te muerdo la mano ahí ooooh hago de un bocado sin dientes y todo igual lo dejo lastimado me deja lastimado que mal yo te saludo y te digo hola perrito que tal me va a morder a morder al final claramente si yo le saco el bozal ¡Oh! Yo estoy con los peces, él con la PC a besa. Mira, hermanito, que tenga en su aparenta, vos vas a cobrar, don Ramón, pero no la renta. Yo no soy la reta, no me mientan, te rompí la jeta, soy la pimienta. Con la pimienta, qué coraje, con el pantalón de taxi, hoy te comes un viaje. Sí, pero para vos, cuando de ver a un dios, te parece malo y poco lógico. Pasa que te falló la palabra, no era ateo, era agnóstico. Para que entienda que hay una diferencia en creerse el más grande. Nombrás eventos donde yo también estaba, pero incluso desde antes. Y sí, si ahora sos vegano, un día vas a ser ateo y un día vas a ser agnóstico. Un día vas a estar bien, otro día vas a estar enfermo según mi diagnóstico. No lo sé, lo importante no es lo que diga el pronóstico. Lo importante es que si llueve, sepamos que cae de arriba, porque es lo lógico. Hoy me como a este gato a la parrilla, vamos a jugar al Villan, después remix a Elvisa o me grabo un feed con el Villan. Sí, es verdad, pero ese es el problema, que si no es con Elvisa, el gordo nos saca un tema. Por eso es que no, bárate con Roe, preferís hacer sesión con Elvisa que un feed con el Noe. ¡No! ¡Durísimas las últimas, eh! ¡Durísimas, amigo! La verdad que... Creo que la más highlight tiene es esta batalla. La de Mecha y la de... La de Papo, la de Papo y Mecha. Así que probablemente después la veía completa para... Porque fueron muchísimos highlights. No vi tantos, por ejemplo, de... De Clan y de Toke, o de Mecha S. Pero estos dos se mataron. Están peleando por campeonato, tengo entendido. Así que... Nada, la verdad que es muy bueno. Es bueno la creatividad que tienen y la puesta en escena y todo. La verdad que son unos genios, son unos genios los chabones. Así que... Nada, me gustó, me gustó, estuvo muy bueno. No voy a ver toda la sesión porque duran no sé cuántas horas, es una locura. Pero si por ahí me vea, por lo menos esta batalla, porque... Es la que más fuerte se pegaron al parecer. Así que nada gente, ahí les dejo para que ustedes se suscriban al canal. Para que me recomienden también, por qué no, alguna batalla que les guste y que quieran que reaccione a ella. Así que nada, comentenlo ahí, díganme. Y ahí yo después lo bajendo y cuando tenga un tiempito lo hago. Les dejo ahí mis redes para que puedan seguirme. Comentarme, mencionarme, arrobarme lo que ustedes deseen. Y nada, con el apoyo de la suscripción es una bocha para mí. Así que sin más gente, me despido. Mi nombre es MCM, el cine de Q, mundialista cripto desde el sótano underground. Y nos estamos viendo en otra. Cuídense mucho. Les. Gracias. 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 Gracias.